saludos bienvenidos aquí a jose compresente mira vamos a hablar un poco de la rock alay vamos a ver cuáles han sido nuestra experiencia obviamente esto lo compramos con nuestro dinero aquí seguimos haciéndole pruebas mira vas a ver por aquí que vas a ver este la eco flow que está alimentando ahora mismo estamos haciendo diferentes pruebas porque estamos utilizando un proyector un proyector banquio de que está aquí que es portátil muy chévere pues para proyectarlo en una pantalla más grande también estamos haciendo pruebas aquí con los controles xbox y eso pues vamos a ver cuál ha sido nuestra experiencia con la rock alay pues mira lo primero que tienes que ver es que esto pues no es un nintendo switch o una consolita de estas portátiles que tú vas a utilizar juegos de teléfono entiende esto es una pc de estilo consola pero en relativamente esto lo que tú vas a utilizar es windows 11 ve aquí vas a ver que tienes windows 11 con todas las funciones que puede tener una laptop pues por ende podemos bajar cualquier juego que esté dentro pero aquí te va a dar unos las plataformas de juegos que ya podemos tener instalada xbox xbox cloud gaming que esto es para utilizarlo en la nube ea este electrónica de la steam que es una de las más utilizadas epic games donde está fortnite ubisoft que es donde están los juegos como assassin creed fall cry y yo llegar a las son las plataformas de juegos de cualquier de esas plataformas nosotros podemos bajar el juego aquí yo tengo ahora mismo echado de turn raider grand theft auto call of duty este call of duty warzone titan fall verdad y fall cry 6 este esta consola cuando tú la compras te viene con tres meses de game past de xbox game past ultimate de que aquí pues en el xbox game past ultimate tú puedes bajar todos esos juegos que estén incluidos en esa suscripción y utilizarlo como si fuera un servicio de streaming pues que tú no los tienes que comprar obviamente no van a ser tuyo porque si dejas de pagarlo pues ya tú sabes que pues no vas a tener acceso ahora mismo este que está aquí todos estos que están aquí menos titan fall este son que yo los he comprado entonces ahora mismo este esta consola tiene un fallo y es que ha habido problemas con el lector de tarjeta de memoria ver dónde está alojado esto que está aquí está viendo que hay una ventana una ventanita verdad esta ventanita y está que está quieto después para que él disipe el calor pero este esta consola tiene un procesador bastante fuerte y pues necesita disipar el calor y pues esto lo pusieron es muy cerca de donde sale este el calor y obviamente pues está lo temprano pues puede ser que mira hasta el lector de huellas dactilar y donde se prende está muy cerca pues ha habido muchas personas que han tenido problemas con la tarjeta de memoria yo tengo aquí una tarjeta de memoria de 256 gb aunque asus propuso de que tú le quitas estos seis tornillos verdad y entonces pues puedes cambiar el disco duro sólido de una manera muy fácil yo lo que hice fue que en la última actualización pues nos dieron la opción aquí donde dice modo operativo de cambiar déjame conectarlo a la corriente vamos a conectar a la corriente para que se active el modo porque esto si tú vas a cambiar este modo tienes que tenerlo conectado si vas a bregar con el perfil cuando esté conectado y si lo quieres bregar con el perfil de batería pues tienes que tenerlo a batería sé que son dos ajustes por separado cuando vamos aquí a modo operativo vamos a ir a modo operativo aquí verdad aquí vas a ver que yo lo que hice fue que le bajé este que está aquí lo puse de en vez de 30 watts lo bajé a 28 watts y entonces aquí pues obviamente ahí en el internet vas a encontrar que hay un montón de estas curvas para esto es cómo se activa los ventiladores y entonces ellos lo que hicieron fue si tú lo dejas de fábrica en modo turbo es que el ventilador que está dando problemas en el área donde están dos problemas aquí donde está la tarjeta de memoria pues este ventilador siempre corre más este rápido que este de acá la pero aquí nosotros lo que hacemos es que lo ponemos iguales de la para que puedan disipar el calor este de una manera más agresiva claro tiene un costo primero de energía y que para mí ese sería secundario porque está conectado ahora mismo a la corriente se me preocupa más cuando estoy utilizando el modo batería pero el problema cuando está en modo turbo conectado pues esto ahora mismo cuando hay hay juegos que cuando tú le pones aquí que te enseñe el monitor vas a ver que los watts que está utilizando el procesador algunas veces se sube a 48 50 watts y entonces la temperatura sube bien alta verdad vamos a ver un ejemplo aquí lo que seguimos hablando vamos a ver un ejemplo aquí y voy a poner grandes fotos para que tú veas cómo este sube aquí la temperatura miraremos está en 58 grados ahí está subiendo a 66 y pues uno se pregunta bueno pues porque entonces asus no hace una actualización y pone los abanicos a su máxima potencia pues para 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 evitar que se sobrecaliente pues lo que pasa es que también hay muchas personas que este ruido escucharon el ruido que hacen los ventiladores pues hay personas pues que eso no le gusta y ellos pues tienen que jugar con la con la temperatura pero también con el ruido para mí estos abanicos son bien silenciosos y no me perjudica si estoy utilizando los conectados que estén a máxima velocidad me entiendo ahora en cuestión del audio de esta consola tiene un audio tiene dolby atmos y se escucha bien duro y si bien es de un nintendo switch que tú sabes que el nintendo switch este ese audio del nintendo switch yo creo que los audífonos soy el más duro que el audio del nintendo super en este no en este se escucha muy bien este lo escucha los sonidos escucha cómo se divide ese sonido se me encantó el sonido que tiene esta consola es muy muy potente y muy bueno además que también tiene más para ponerle un audífono puedes ponerle audífonos bluetooth pero también puedes ponerle los audífonos gamers que ya tienen el micrófono y eso aunque esto tiene aquí dos micrófonos tiene uno aquí y tiene uno aquí y entonces pues lo podemos utilizar con con esa con esa configuración ahora se está actualizando ahora mismo este el lanzador de gran tefalto verdad pues mira no está exenta de de pues de cosas negativas porque a mí mala consola me encanta el caso es que como yo la compré con mi dinero me salió como en 780 casi 800 dólares con el ibu pues porque vale 700 dólares más los impuestos aquí en puerto rico pero sale con 800 dólares y pues a mí me encantó y volvería a comprarla así pero tiene varias cosas que me gustaría obviamente yo que soy nuevo en los juegos para pc no soy nuevo en las pc pero los juegos de peces no tienen la misma facilidad de cuando tú lo metes en un playstation 5 cuando lo pones en un intento switch alguna vez tú vas a jugar un juego y los controles no te sirven o no un de ciertos botones sé por qué estos controles están hechos muchos de estos juegos están hechos para jugarse con una computadora con teclado y mouse y aunque steam y varias plataformas han hecho esfuerzos pues para para reducir esa brecha pero como quiera hay juegos que ayer mismo yo bajé puggi y entonces el battle royale ese de puggi y lo tuve que borrar la realidad del caso que lo volví lo borré porque no pude hacer que funcionara bien con los controles o sea es cuestión de puedes aprender y aquí tú le puedes poner unos perfiles van viendo por aquí que te dice perfiles de juego y eso pues tú lo vas ahora mismo este modificando pero no es una consola super este automática que tú vayas a aprender como el nintendo switch que solamente es dar al botón de start y arrancar a jugar aquí pues primero que tienes que bregar con los gráficos y eso que no te excedas porque si no el juego se va a ver todo la guiado y eso porque aquí tienes todas las configuraciones que que vas a tener si tuvieras una tarjeta gráfica bien potente o no o sea que tienes que jugar y saber hasta dónde puede llegar este tu consola esto tiene un procesador este extreme zeta z1 extreme verdad y pues tiene una tarjeta gráfica y pues comparte la memoria ram con el sistema pero aquí nosotros podemos ponerle este que memoria que memoria tú quieres que vamos a ver si es aquí vamos a ver dónde era no aquí no aquí está diciendo el almacenamiento el almacenamiento esto trae 512 gb de almacenamiento y yo le puse una tarjeta este de memoria obviamente tiene que ser una tarjeta gráfica pues para que puedas utilizarlo con la con las configuraciones de este de fábrica y pues vamos a ver dónde era ok aquí es que está ajustes de gpu pero aquí el de fábrica viene con 4 gb dedicados a la tarjeta gráfica la de que esto tiene 16 gb de memoria pero te quedas con 12 porque 4 son este ahora mismo guardados para la tarjeta este gráfica pero aquí tú puedes escoger desde automático un gigabyte dos gigabytes y aquí tú le puedes porque hay juegos sabemos que hay juegos que requieren más memoria ram y aquí pues nosotros le podemos asignar esas esas cosas ahora mismo aquí te está diciendo las estadísticas del procesador las estadísticas del procesador gráfico la memoria en la memoria y aquí te ves que aquí te dice que se quedó con 11 gb de 11.7 porque 4 gb están ahora mismo para la tarjeta gráfica y aquí te está diciendo el sonido y la velocidad del ventilador está haciendo 34.2 decibeles de ruido y pues podemos ajustarla es bastante personalizable este están habiendo diferentes actualizaciones a cada rato después para mejorar la experiencia de uso y esas cosas pero yo en particular este aquí estoy jugando juegos que ser impensable hacen 23 años atrás este mira este fall cry 6 de todo uno de los juegos que tiene un mundo súper grande se queda de mundos abiertos como grandes faltos y estos juegos así que son este uno pero ves mira ahora mismo viste mira se quedó en la parte de atrás es que hay cositas que te tienes que uno se acostumbra obviamente pero hay cositas que uno tiene que ir mira ahora te va a hacer un cuadrito aquí y te va a decir si ahí te dice que pude activar la súper resolución de radio eso es rápido esa superposición te sale para decirte los ajustes que se pudieron habilitar estos juegos automáticamente detectan la potencia que tiene tu dispositivo y te sugieren unos ajustes pero uno puede uno puede jugar con ellos mira que lindo se ve esto esta pantalla te dice que es es guiar de la que dice que es guiar pero en los juegos no ningún juego de aquí me han podido salir de que pueda utilizarlo es guiar y en netflix que en netflix algunas veces te dice que puedes utilizarlo es guiar pues no me han salido para que vindo se ve este juego como quiera aunque no se vea es guiar se ve muy bien la sombra los detalles me gusta y se mueve muy bien mirará mismo está corriendo a 65 gb fotogramas por segundo y está consumiendo 30 watts de la está utilizando el 83 por ciento de la tarjeta gráfica y 47 por ciento del procesador sé que es una consola bastante potente esto esto ahora mismo este juego para poder correrlo así en una laptop de estas gamers que te venden en walmart bien baratas de las de 600 700 pesos la real del caso que va a estar un poquito la guiado vas a tener que estar utilizando los en los ajustes super más bajos pero mira que lindo se ver aquí está en un ajuste vamos a ir aquí un momento y vamos a ver en el sistema y vamos a ir aquí a las opciones imagen está ahora mismo frecuencia de actualización 120 hertz pantalla completa esto tiene la super resolución de amd que tú lo pones en 720p y él automáticamente lo escala a 1080p y te ves los gráficos están en normal y aquí abajo te dice cuánta memoria ram de los 4 gb que tú tienes estás utilizando ahora si lo subo a vamos a ver alta ve vamos a ponerlo en alta y vamos a darle a volver y vamos a ver qué cambio ahora mismo está 50 y pico de fotogramas por segundo pero si le quitamos ahora mismo porque recuerda de que estamos utilizando ahora mismo en modo manual o turbo verdad pero si le quitamos ahora mismo el cargador entramos en el modo rendimiento que solamente da 15 watts al procesador y entonces pues este es el modo para utilizarlo ves que aquí está ahora mismo un poquito la guiando aunque aunque ahí se está se está estabilizando está a 40 40 este fotogramas por segundo pero voy a ir aquí otra vez y voy a ir a opciones y le voy a bajar un poquito de alta vamos a ponerlo en normal y entonces ahora se supone que tengamos y una mejora ver los fotogramas por segundo ahora se mantiene más estable 50 51 su perfil verdad o sea es que la consola pues tienes que aprender a utilizar esos ajustes por eso yo digo que esta consola pues para para un niño o alguien así que no les guste aprender y leer y eso pues va a ser un dolor de cabeza porque la realidad del caso es que tienes que aprender a utilizarla y tienes que este darte la tarea de vamos a ver que de aquí ves que no solamente que vas a abrir el juego y te vas a poner igual estas cosas que están aquí de luces esto que está aquí y esto que está aquí pues podemos controlarlo en la aplicación de armory great aquí donde dice iluminación pues aquí vamos y le cambiamos si lo queremos estático y aquí cogemos el color ve aquí te dice cómo respirar los estropos ciclos de colores que se ve bien bonito también y ahora sin que esto es por si tú tienes otros dispositivos que utilicen esta tecnología pues todos se van a sincronizar a la misma vez y pues estas son las partes que podemos este para mí los fallos más importantes son poder controlar ciertos juegos que no se habilitan pues para poder controlarlo aquí aunque si tú le pones mira ahora mismo yo utilizo este 2 que está aquí la esto pues tú puedes ponerle usb hdmi mira vamos a ponerte un ejemplo lo voy a conectar aquí de la lo con este aquí vela y entonces ahora con este proyector pues me va a salir aquí pudo y entonces con el control lo voy a poder controlar y voy a poder utilizarlo ver y así mismito lo puedes utilizar con un televisor y eso viste ahí se ahí se ajustó a la resolución del proyector es muy jugable la verdad que me encanta muy jugable vamos a ver aquí aquí están los malos y pues puedes utilizar y pues ya tú sabes lo puedes utilizar mira lo que estoy utilizando aquí está conectada a la consola ahí y está conectada al proyector y se está alimentando desde la eco flow esta es la eco for flow river max con esto puedes estar horas por ahí para abajo utilizando la consola mira ahora mismo me dice vamos a ver me dice que está en 53 por ciento y todavía puedo estar nueve horas utilizando o sea que esto te da bastante poder de juego y esto que está aquí todo todo estos links te voy a dejar aquí abajo la información para que veas este esto es todo es un doc super portátil que lo venden en walmart también de la marca on así que ya tú sabes esta es la rock ally de asus esta es la rock